Llorar y llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Te dirás que no es difícil, pero vas a estar muy triste Porque así te brás que nada Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Ya no canes, ya va Ya no canes, que rato para mi vecino Que le pagas Ay, que se va llevando más allá No soy así, no soy así No soy así No 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 lo i- en YouTube Sí, mañana está en YouTube. Mañana está en la puerta. La Fuerte, La Fuerte. No, está en YouTube este, mañana. La Fuerte, ¿eh? La Fuerte. La Fuerte. Por favor, por favor, por favor. Disculpen, disculpen. Ya, empezamos con el Chico Dari. Chico Dari. Ya, chicas. Ay, Dios, por favor. Hola. Hola, chicas, chicas. Nosotros les vamos aquí loco. No va a lacer unos cuantos días, pero viene el año, y otro año ya nosotros somos un mes... No, no. No, no, no.